Bloqueador celular 4G Wi-Fi Bluetooth El bloqueador celular 4G Wi-Fi Bluetooth bloquea señales 4G, Bluetooth, Wi-Fi y de telefonía celular entre otras, asegurando así la confidencialidad en recintos y reuniones. Es un dispositivo compacto sumamente efectivo que anulará cualquier teléfono celular en cualquier país. Bloquea incluso las nuevas bandas 4G LTE y Wi-Fi 11B. Puede utilizarse discretamente en un bolsillo, cartera, etc., a fin de realizar una operación encubierta manteniendo un rango de funcionamiento de hasta 12 metros. Se trata de un producto completo que incluye una batería de litio incorporada y un cargador. Actuará sobre cualquier teléfono celular en cualquier lugar del mundo. Se encuentra protegido con una carcasa rígida de aluminio anodizado con conexiones de antena bañada sin oro para obtener un desempeño óptimo. Incluye además un cargador adaptador de corriente de doble voltaje AC 100 voltios y 250 voltios, con accesorios tales como un cargador para encendedor de automóvil. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.